Le vamos a dar la bienvenida al club, la visita que estamos esperando, a nuestro gobernador Ricardo Jiménez, a su señora esposa Rosita González y a León también acá, Puerto Lossi, que siempre nos acompaña. Muy agradecido y a mi selva también y espero que lo pasen lindo y vamos a tener esta pequeña reunión acá, pero así ustedes le hacen una nota porque después tenemos que ir a hacer un servicio, recorrer otros lugares. Yo estoy viviendo de Clorinda, provincia de Formosa, en nuestra ciudad. Y siempre de la gobernación corresponde que visitemos todos los clubes que comprenden el distrito O2, que está integrado por seis provincias. Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Santa Fe. En este caso estamos realizando las visitas oficiales a los clubes que integran la zona 16, cuya jefa de zona es la León Marta González. Y para nosotros es un orgullo que nos estén recibiendo en esta ciudad, en este Club de Leones de San Carlos Sur, al cual realmente le felicitamos por todas las actividades de servicio que realizan. Siempre digo que esta zona es un poco un ejemplo para todo el distrito por su esfuerzo, su dedicación, ese espíritu solidario que caracteriza a los leones. Y hoy, gracias a Dios, tenemos el orgullo y la alegría de estar compartiendo con los leones esta ciudad. Bien, sabemos que anualmente trabajan determinados ejes que tienen que ver con el medio ambiente, bueno, otros también con cuestiones bien puntuales y sociales. Este año, ¿cuáles son esos ejes a qué van a estar dando prioridad? Bueno, nosotros tenemos causas globales muy importantes que establecen la Agena Internacional, prevención de diabetes, el cáncer infantil, el cuidado del medio ambiente, también todo lo que es el tema de la vista, que es uno de los programas insignia del leonismo, el tema de la juventud, que para nosotros también es muy importante, mitigar el hambre en un momento tan difícil, ¿cierto?, a nivel internacional, donde lamentablemente en el mundo 800 millones de personas cada día se acuestan sin probar un bocado. En ese sentido, la Agena Internacional es muy sensible ante esta situación y nosotros estamos, desde el leonismo, impulsando diversos programas para tratar justamente de mejorar la calidad de vida de las personas. También el cuidado del medio ambiente, algo tan importante, ustedes ven todo lo que está sucediendo con la naturaleza, donde nosotros estamos haciendo mucha concientización del leonismo a que cuidemos realmente nuestro planeta santo. Bien. ¿Cuál es la función específica del gobernador? ¿Cómo se relaciona con los clubes? Bueno, nosotros, en primer lugar, tenemos la responsabilidad al ser electos en una convención por los leones, que nos dan su apoyo para que podamos, un año de gestión es lo que tenemos, y no es reelegible una sola vez en la vida, donde allí nos corresponde administrar el distrito e impulsar, por supuesto, todos los programas que vienen de la Agena Internacional y una relación directa con los clubes leones. Para eso formamos nuestro gabinete, integrado por jefe de región, jefe de zona y asesores en diversas áreas. Y, por supuesto, en el caso de nuestro distrito de Argentina, tenemos el orgullo de tener un pasado director internacional, como el don Jorge Bortolosi, que realmente él está en relación directa y es uno de los responsables de los programas a nivel internacional. Hace poco, justo donde estuvo en Estados Unidos, entonces seguramente él siempre estará relacionado con ustedes. Y se trabaja en conjunto. Para nosotros, nuestro lema es nosotros servimos. Y el objetivo es mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan. Para eso estamos los leones. Es una tarea fantástica y de trabajo interno de cada club. Entonces, ¿cómo esos ejenas internacionales, esas causas globales, que van de la mano también de los desafíos de Naciones Unidas, pueden implementarse en cada comunidad? Pues, precisamente, eso lo persuade al club a investigar, es analizar qué es lo que necesita, cuál es la carencia que tiene esa comunidad, de qué manera pueden planificar una actividad junto a los leones y otros ONG que pueden trabajar en el mismo sentido. Si tomamos cualquiera de los que que planteó recién el gobernador, el medio ambiente, mitigar el ámbito de gente, lo hacemos para el fin de año, atender a los chicos con cáncer, ¿no es cierto?, o la prevención de la diabetes, o evitar la prevalencia, o mejorar la vida del que ya tiene diabetes. ¿Cómo lo hace? Con la Asociación de los Diabéticos. Entonces, junto con los inspectores de salud, provincial, municipal, comunal, en este caso es el Rosanco, con la Secretaría de Salud de cada uno de los, o de bienestar de los municipios, de las comunas, de forma tal que el León interprete la necesidad de la comunidad y a la luz de nuestros desafíos, pueda mejorar, como bien dice el gobernador, la calidad de vida. Para eso se falta mucha gente trabajando, involucrar mucho la juventud, que son los más frescos, los más transparentes en estas iniciativas, que bueno, estamos viendo, si tomamos una de las últimas causas que planteó el gobernador, el medio ambiente, lo que ha pasado en Australia, evidentemente, motiva, sensibiliza, y hace que los Leones se posicionen como abanderados de esas causas para dar una solución, que no sea sumeramente declamativo, sino que sea una práctica constante, permanente, de ir ayudando a la comunidad a lograr ese estándar de vida que todos merecemos. Exacto. Presidente, para finalizar, ¿cuál va a ser la agenda del día de hoy con el gobernador? Bueno, de acá ahora nos vamos a hacer un servicio al geriátrico, nuestra señora de los milagros, que siempre le llevamos cosas nosotros, artículos de limpieza, y ahora le llevamos también la caja con todas las cosas de veripiedad, y después de ahí hacemos el recorrido a nuestro lote para que conozcan dónde vamos a tener nuestras futuras sedes. De ahí después nos dirigimos al club, donde tenemos ya todo preparado para hacer la reunión, y después una cena de camaradería. Muchísimas gracias. Gracias. Yo quiero agradecerle a los medios de prensa, decirle que la labor que ustedes realizan es fundamental para nosotros, porque eso nos otorga visibilidad en el accionar de los leones, y también permite que la sociedad tenga una confianza hacia esas instituciones porque ven realmente que los servicios que se realizan o las colaboraciones que muchas veces se hacen en conjunto con la sociedad llegan a quienes más lo necesitan. En ese sentido, desde el onismo nosotros estamos llevando adelante muchas cuestiones, inculcando, recién habló el pasado director internacional de la juventud, y fíjense que tenemos programas tan importantes que es la prevención de adicciones, el programa Lion Quest, como también tenemos otros programas que se denominan cartel de la paz, donde estamos inculcando los valores de la paz a los niños de diversos establecimientos educativos. en un mundo donde cada minuto se gasta 3 millones de dólares en la creación de armas de guerra. Fíjense que injusto y por otro lado tenemos millones de personas que sufren en la ambiceta. Nosotros le inculcamos realmente a nuestros jóvenes, a nuestros niños, los valores de la paz, y nos sentimos muy orgullosos de ese trabajo que realizamos en conjunto. y este programa León Educando que permite realmente la mejora de toda la comunidad educativa y que se lleva adelante con mucha fuerza y quiero hacer un público reconocimiento al León Jorge Bortolosi porque él es la máxima autoridad de este programa en toda el área 3 que comprende América Latina y el Caribe. Es decir que aquí hay un reconocimiento internacional a la labor que está llevando adelante.